Junior cargaba una trailam, iban tres finos caballos Se los compró a Kiko Sánchez y los mandó pa' su rancho Donde creció por sus padres, Guadalupe y Don Librado Entre ellos sobresalía un nieto de Chimpeduino Era de Cuadra San Juan, en Atlanta conocido Con un cielo, un duelo en el traje Y a San Luis Postos y se vino Chavita, saldaña y sujo Ahora se encargan de cuervos Ahí está más No, puro paldocio 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 Como si no tocara el suelo No, puro paldocio Le dan el fallo al frenito Nunca otorgó la revancha Sintió la lumbre en cortito Después fue a la capital A disputar un abierto Lo ganó en trescientas varas Y ahí mismo le salió un reto Fue y fajeó al comandante Esta fue allá en San Lorenzo Se amarraba con el Roñas De la Cuadra a la Borrega Y el Estrada pidió puerta Yardas correrían tres treinta A Junior y a Don Librado Les llevaban mucha apuesta El veinticinco de agosto Hoy ganó ese compromiso Se vio muy contento a Junior Y a Cuadra a los salamitos Si saben como es el cuervo Para que le hacen ojito